¿Qué es la idea de la vida? La idea es ofrecer oportunidades para que cada quien tenga su huerto familiar o personal o huerto escolar. Sembramos hortalizas en todo tipo de suelos, cajas o jardineras, pero tenemos sistemas adaptados a azoteas o patios o áreas de concreto que son el uso de las cajas de plástico recicladas. Normalmente son cajas de pollo que usamos y son muy económicas, son recicladas. Las llenamos con una mezcla de siete suelos que hace un rico sustrato o una base para sembrar cualquier planta orgánicamente. Usando métodos orgánicos para poder tener hortalizas frescas todo el año, obviamente es mejor tener tu propia hortaliza más fresca porque es más nutritiva. Si la vas a comprar en el súper o el mercado, normalmente la hortaliza no está tan fresca y se le va la vitamina. Entonces es mejor cosechar diario y comer harta vitamina. Entonces es la idea. Le vendemos un huerto, por ejemplo, a alguien con recursos un poco mayores que gente desfavorecida y que a cambio esta persona con más poder de dinero patrocina o regala un huerto a una persona más necesitada. Queremos impulsar esa idea a través de los talleres y los videos. Y pues ojalá más gente se suma como voluntario o donatarios que puedan hacer donativos pequeños. 50 pesos, 100 pesos, todo puede ayudar. Podemos hacer un huerto familiar. Entonces solicitamos pequeños donativos y voluntarios que se animen al proyecto, que nos ayuden a sembrar huertos para todos. Pues evidentemente no contaminar el medio ambiente y comer más sanamente, no contaminar su propio cuerpo con químicos o fertilizantes que tampoco son tan naturales, digamos. Sí, siempre es mejor comer crudo y comer fresco y comer orgánico. Y a veces eso cuesta mucho dinero. Entonces tener tu propia caja de cilantro, de lechuga, lo que sea en tu traspatio, tus chiles, pues es ahora realmente al alcance de muchos y tratamos de invitar a toda la gente que consumen fresco diario. Gracias por ver el video.